El Ayuntamiento de Marcha Malo ha recepcionado las obras de construcción del nuevo módulo de vestuarios edificado en el área destinada a los deportes de raqueta del complejo deportivo Llanos Manrique. Esta mejora permitirá a las personas usuarias poder cambiarse y ducharse junto a las propias pistas, en un espacio climatizado y equipado con todo lo necesario. La actuación ha supuesto una inversión municipal de 102.000 euros, a la que se sumará en breve otra actuación muy demandada por todos los usuarios. La instalación de una cubierta permanente sobre las cuatro pistas de pádel que facilite su uso cuando las condiciones climáticas ahora lo impiden. Las obras para hacer lo posible ya han sido adjudicadas en concurso público con un montante cercano a los 178.000 euros, siendo su comienzo inminente. Por ello, el alumnado de la Escuela Municipal de Padel ya está realizando sus clases en las instalaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, gracias al acuerdo de colaboración recíproca y gratuita, suscrito por las concejalías de ambos consistorios. Con la ejecución de estas dos obras, el Ayuntamiento de Marcha Malo invertirá este año un total de 280.000 euros en mejora de infraestructuras para el área destinada al Deportes de Raqueta del complejo deportivo Llanos Manrique, que se suma a los 23.000 euros que costó la renovación completa del firme de las cuatro pistas de pádel realizado el año pasado.